¿Qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, esta es la edición número 238 de la revista auditiva de cine de Reset MX y hoy vamos a platicar de diversas películas, tanto como Manchester junto al mar, Fragmentado, El, e incluso también un poquito sobre Layo en un camino a casa tenemos algunas noticias y vamos a platicar sobre las películas nominadas a Mejor Película en los Oscars y también les vamos a mostrar las últimas dos canciones de nuestra terna de Mejor Canción para los Oscars, así que comenzamos De los cinéfilos para los cinéfilos Bienvenidos a Reset Cine Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar La función ya empezó, tomen sus asientos Sí, ya empezamos Reset Cine Y pues les recuerdo mi usuario de Twitter es arroba trapsam Y les recuerdo también las redes sociales de Reset Cine Y también por supuesto de Reset Nuestro Twitter es arroba Reset MX Nuestro Facebook es Reset.tv Y nuestro canal de YouTube donde pueden escuchar también Reset Cine Es también, por supuesto, Reset MX Así que pues ya estamos más que listos Ya empieza la semana Ahora sí que el lunecito para cerrar bien este lunes Vamos a empezar a platicar de cine Aquí con la gente que está conmigo esta noche Primero que nada hay que saludar a las damas Y como siempre está aquí nuestra invitada Vicky Galindo ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches Ya lista para una emisión más de Reset Cine Vamos con todo Esperando ya igualmente el domingo para ver los Oscars Y con los nervios en la... Sí, a todo lo que da Con las quinelas en la mano también Así como diciendo Exactamente Quiero sacarme el carro de la compañía de cine De la cadena de cines O también quiero... O por lo menos las películas del periódico, ¿no? Pero bueno, habrá que ver A ver qué es lo que sale Ojalá que pues mínimo Pues un pasecito anula el cine Digo Aunque está complicado el de la cadena Son las 24 categorías Así es casi como sacarse la lotería Pero bueno También saludamos aquí al abuelo Kraken ¿Qué tal abuelo? Buenas noches ¿Qué onda? Buenas noches a todos por aquí Pues ya estamos para comenzar con esto Que es hablar de lo que más nos gusta Del mundo del cine Las noticias que pasaron en esta semana Y claro Les traemos como siempre Pues bastantes reseñas Con las cuales vamos a estar comentando También tenemos al buen Emanuel ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues sí, hoy tenemos un nuevo episodio De Resetcine Preparándonos ya para Como dice Vicky También los Óscares Qué mal que el abuelo No pudo estar con nosotros La semana pasada Pero pues qué bueno Que ya ahora sí Ya lo encontraremos de nuevo Por acá abuelito Y pues listo para también Mostrar Darnos sus Ahora sí Sus veredictos Sus últimos veredictos ¿No? Que quedamos que Que ya nos queda Es el último programa Que vamos a decir De los Óscares Y a ver quién más latina Así es Y por último No menos importante El buen Marquito Que ya recuperó la voz Después de dos podcasts Seguidos con esos problemas Hola, hola Buenas noches Qué bueno que ya andan por aquí Pues sí Tuvimos algunos problemas Con el anterior Este equipo de audífonos Y micrófono Que tenía Pero pues ya estamos de vuelta Ahora sí Ya podemos escucharlos Y hablarles un poco Un poco Pero pues ya Estamos listos Pues tenemos Buenas reseñas Noticias Y pues como dicen Lo que ya se viene Para esta semana Este fin de semana Con los Óscares Que se va a poner Bastante interesante Bien, bien Y bueno Y bueno pues ahora sí Que pues saludar A la gente Que está aquí con nosotros Bueno ahorita Nomás está Marquita En el Mixler De todas maneras Y sé que en el Escúchenos en vivo Hemos tenido algunos problemitas Con el sitio Pero creo que ya está Mejorando el sitio Así que Los que nos estén Escuchando en el sitio Un saludo Ahorita de anticipado Y para los que nos están Escuchando en el recalentado Ya sé Lo pueden descargar A través de Ya sabemos Más bien Perdonen A través de nuestros Canales de iTunes E Evox Que es RCDMX O como ya les comentaba A través de YouTube Que también ya lo tenemos Ahora sí Que en un formato Pues exactamente video Pues ahora sí Que también RCDMX Y déjenme un interés Sí Ya estamos aquí Y un saludo a Juan Carlos Méndez Que está a través de Escúchenos en vivo Y un saludo a Giovanni Basulto Que se acaba de conectar Y ya nos está mandando saludos Aquí a través del chat Bueno Pues vamos empezando Con nuestra sección de noticias Y pues De qué podemos platicar primero De algo que ocurrió El domingo pasado De hecho no lo Bueno No ayer Sino el domingo De la semana pasada Así de Así de Así que de pronto dije Así de efectivo Son en Reset Qué locos Pero bueno Esta noticia Pues es una entrega De premios Yo creo que la A nivel En el camino al Oscar Es la segunda entrega Más importante que hay Solamente atrás de los Oscars Que son los premios BAFTA Los BAFTA Son los premios De la Academia Británica De Cine y Televisión Que también a veces Tienen sus premios Para la televisión Y en los últimos años También ya premian videojuegos Estos Estos sí que están bien completos Últimamente Lo que es el BAFTA Y aquí se dieron Varias sorpresas No porque estamos hablando De que Se estaba hablando De que Lala Lanta Era la gran favorita Y tenía 11 nominaciones Se va Ganando Ganando los premios Más importantes Pero no logra No logra arrasar Con los premios Como se esperaba Sino que termina ganando No solamente 5 de los premios Gana Gana este Mejor película Mejor director Para Demi Chassel Mejor actriz Para Emma Stone Mejor banda sonora original Y mejor cinematografía Y esto para que lo vayamos Tomando en cuenta Para el próximo domingo Porque incluso se habla De que el premio De mejor actriz Aún está en vilo Y el abuelo Kraken Ya seguramente lo notó Porque la actuación De la actriz francesa En él Está tremenda De ahí podemos decir Que el segundo lugar Se puede decir En cuanto al número De premios No por la importancia De la película en sí Es Manchester Junto al Mar Que vamos a platicar Más al ratito Que ganó Mejor guión original Y mejor actor Para Casey Affleck De ahí tenemos Que Lion También se llevó Una de las grandes sorpresas De la noche Pues gana Mejor guión adaptado Y también gana Mejor actor de reparto Para el actor Indio de Patel De ahí tenemos Que Fence Se llevó mejor actriz De reparto Para Viola Davis Y mejor edición Fue para Hasta el último hombre De esta película Dirigida por Mel Gibson Mejor diseño de producción Para animales fantásticos Y dónde encontrarlos Jackie se llevó Mejor vestuario Florence Foster Jenkins La mejor peor de todas Se llevó mejor maquillaje La llegada Ganó el premio Mejor sonido El libro de la selva Mejores efectos visuales Y Kubo Y la búsqueda de samurái Gana mejor película animada ¡Eh! ¡Bravo! ¡Órale! Que precisamente Se acaba de estrenar De Blu-ray Sí Para que puedan verla Porque está siendo nominada Dos Óscares ¿No? Y también tenemos El caso de Hijo de Saúl Película que ganó el Óscar El año pasado Gana mejor película Este que no está en inglés También tenemos El mejor debut de guionista Director o productor británico Para la película Under the Shadow El mejor cortometraje Fue para Home A Love Story Para mejor corto de animación Enmienda 13 Para mejor documental Joe Daniel Blake Que se estrena en mayo Para mejor película británica Y Tom Holland Se llevó el premio Estrella Revelación Elegido por el público Después de su actuación En la película de Civil War Y también hay en algunas Otras películas En las que se ha atravesado Entonces Pues como ustedes notarán Pues el BAFTA Si fue muy extra Fue así una premiación Un tanto sorpresiva Porque varias Varias producciones británicas Fueron las que de pronto Se alzaban con algunos Premios importantes Y esto pues Marca que Que Lala Land Pues ahora si que No es No es de pronto La favorita absoluta Al momento En el criterio británico ¿No? No sé que opinan muchachos Sí yo creo que Fue un referente Bastante importante Que Lala Land No quedará como Las favoritas Que incluso igual Va a quedar como El patrón Más o menos A seguir En esta entrega De Oscars Que viene Igual Como yo Lo había previsto En mis propias Este Digamos Este Conclusiones Sobre lo que se podía esperar En los Oscars ¿No? Este La realidad es que Lala Land Aunque es una de las Más nominadas Este También Debemos de tomar en cuenta Que se trata de De un musical ¿No? Los musicales Hace mucho No ganan Tantos premios Es cierto Que pueden Ser Múltiplemente Nominados A varias categorías Pero Extrañamente A la academia Pues le gusta También Tomar nota De las Películas Meramente Dramáticas ¿No? Como Pues sería el caso De este ¿Cómo se llama? El del negrito O este Luz de luna Luz de luna Que luz de luna Tiene como Muchas posibilidades De competir Sobre todo Para mejor película Y mejor actor Este De reparto Si Si la verdad es que Eso vamos a platicarlo Un poco más adelante Durante el tema De la semana Y la verdad es que Pues ahora si El BAFTA nos muestra De que No todo está pintado Para que Lala Land Vaya a arrasar Con los premios Es cierto Faltaban categorías Ahí por ejemplo Faltó mejor banda sonora Mejor canción Categorías en las que Lala Land Tiene que ganar Y entonces Este Daba su condición De musical Pero Pues de todas maneras Tampoco espero Que Lala Land Vaya a andar saliendo Y llevándose Todos los premios Como si fuera De pronto Este Una Una venta de liquidación ¿No? Lo que si les dije Era que Hasta el último hombre Tenía que llevarse un premio Y fue Precisamente El de mejor edición Edición de filme Así es Si le costó Un poquito de trabajo ¿Eh? Porque Así que las otras categorías Pues mejor actor Que De hecho Dicen que Andrew Garfield De haber sido Más bien nominado Por la de silencio Que por la de Hasta el último hombre Y es Yo creo que Más bien Ahí lo que le Lo que le faltó Fue más promociones A película ¿No? Pero En fin En fin Ahí es Es otro De los detalles Que seguramente Se van a andar discutiendo Mucho Durante la entrega De los Oscars ¿No? Emanuel ¿Quieres comentar algo? Fíjate que Que estaba bastante interesante El cómo terminaron Ganando los premios En esta ocasión Y tienes razón ¿Eh? No teníamos que confiar Tanto en el hecho De que La La Land Apareciera en todos lados Anunciada Como para ganar algo Cuando realmente No va a llegar Puede que no llegue a hacerlo Y lo acaban de demostrar ¿No? Sí Que hay mejores propuestas Y que La La Land Nada más Tuvo suerte O tal vez Nada más Por el simple hecho De que les agradó A muchos A un principio Y ahora ya Viendo lo demás Que han visto Creo que pueden Están cambiando de parecer Yo no cambiaría Tanto de parecer La verdad Digo Ya vi Los de Luna Ya vi Manchester Junto al Mar Y creo que Estas dos películas Les falta algo No sé Algo que Yo siento Ciertamente Manchester Junto al Mar Ya lo platicaré Más adelante Es una buena Es un buen trabajo Independiente Pero algo le falta Para que sea Para que sea una película Que digas Dale Cállate Y dame Toma mi Oscar ¿No? Y en el caso De Luz de Luna Si es como Con una candidata fuerte Pero parece que Llegó en el año equivocado ¿No? Pero no sé Este ¿Alguien más Que quiera comentar? Bueno Este En todo caso Por la premiación Decisiva para Hollywood Se da el próximo domingo Y no Y más adelante Vamos a platicar De la categoría De mejor película Con un poco más de calma ¿No? Bueno Pues vámonos Pasándonos A la siguiente noticia Porque si tenemos Mucho que platicar Bueno No sé si recuerdan Una película Que yo creo que Es una de esas películas Que son tan dulces Pero tan dulces Que si Se tienen que poner algo Para que no les dé diabetes Porque es una película Hermosa Que se llama Love Actually En español Si no me equivoco Se llama Verdadero Amor Que es una película Que es una película Que la puedes ver Igual en Navidad Que también la puedes ver Este En el día Del amor y la amistad ¿No? ¿Por qué? Porque es una película Que está ambientada en Navidad Que es una comedia De ensamble Se puede decir De esos elencos corales Porque ahora sí Que no estamos hablando De un personaje en particular Sino de una docena O quizás hasta 15 personajes distintos Interpretados por actores Como Colin Firth Laura Lin A Emma Thompson Alan Rickman Keira Knightley Este Ahí tenemos también A Severus Snape Ahí está Alan Rickman Tenemos a Andrew Lincoln A Rowan Atkinson A Bill Nighy O sea Una Un elenco tan grande Y con tantos personajes Que de pronto dices Híjoles ¿A quién voy a darle seguimiento En la historia? Pero A diferencia de otras películas En donde tienes eso De que como Como 5 historias Y 20 personajes Ocurre que todas Van hacia un fin común ¿No? Y cuando ves ese Y cuando llegas al final De la película Estás con las lágrimas De fuera De la emoción De ver el final Porque dices Esa escena del aeropuerto Realmente yo creo que Es la mejor escena de aeropuerto En película romántica Que he visto en mi vida ¿No? De esa que donde Si sacas el heladito Y dices No Que el heladito No tenga azúcar Que si me va a dar diabetes Pero bueno Love Actual Es un peliculón La verdad O sea Una de las mejores películas De ensamble Y comedias románticas Que se hayan visto Lo cierto Es que Para este año Para un evento Que se va a dar En la BBC Que se llama Red Nose Day Que es el día De la nariz roja Que digamos Que a diferencia De lo que es en México Nariz roja Digo Cabe recordar Que Nariz roja Es una organización Que se fundó en Guadalajara Para la ayuda De niños con cáncer En el caso De Estados Unidos Inglaterra Red Nose Hace el apoyo A niños pobres Y entonces Hacen un evento Como en mayo Como una especie De teletón Para reunir fondos Y entonces Hacen un programa Con muchos sketch Cómicos Entonces ocurre Que este Red Nose Day Va a tener un sketch Especial Donde van a reunir A varios de los actores De la película Love Actual Como para mostrar Que fue lo que Que es lo que ha pasado 14 años Después de lo que pasa En los eventos De la película Obviamente ya no vamos A tener a Alan Rickman Pues digo Falleció el año pasado Pero ya están confirmados Hugh Grant Martin McCutcheon Keira Knightley Andrew Lincoln Colin Firth Lucia Moniz Liam Neeson Thomas Brody Sangster Olivia Austin Bill Nighy Marcus Brickstock Y Rowan Atkinson Si Mr. Bean Entre otros actores Que pues la verdad Este pues ya sabemos Que pues ahí van a estar Dándonos un pequeño estatus De que fue lo que pasó Con sus personajes Después de lo De lo ocurrido En la película Y pues digo Ya pasan 14 años Entonces seguramente Vamos a ver Algunos divorcios Algunas este De que de pronto Vamos a ver todavía Familias felices O no sé Ahora sí que Yo creo que mucha gente Que fue fan de la película De Love Actual Y si quieren ver esto No sé que opinan ustedes Pues ya está medio viejo Este Mr. Bean ¿No? Este Rowan Atkinson No y de hecho Ya se veía viejo En esa película Estamos hablando Del 2003 Y ya veías a Mr. Bean Un poquito ya Pasadito en años Cuando lo ves en la película Porque se supone Que ya es alguien Ya grande ¿No? Digo Ya sabiendas Que Mr. Bean Pues digo Ya llevaba como Que serán 20 años de trayectoria Cuando este hizo Este Love Actual Y más o menos Pero bueno Y aún así Bueno hay que decir Que sigue siendo Una gran figura Sobre todo en Inglaterra ¿No? Ah Ya veis que Hace poco apareció En las Olimpiadas No creo O sea en las Olimpiadas Del 2012 De hecho Este Nacé en inauguración Tive un pequeño show También Entonces Yo no lo veo Que Que la edad le afecte Más bien Creo que le va a ayudar En el personaje esta vez Sí Porque pues ahora sí Va a ser literalmente Un abuelito Aunque pues bueno No es nada O sea precisamente Mr. Bean Pero de todas maneras Atkinson ahí Siempre ha sido Un elemento gracioso Aún aunque tenga que hablar ¿No? Pero Vaya el elenco Que trae esta película ¿No? Porque ya cuando te pones A analizar A ver Tiene a la chica De las piratas del Caribe Tiene al policía De The Walking Dead Digo Andrew Lincoln Que en ese entonces Era un chavo ¿No? Cuando hizo esta película Tiene este Tiene a Liam Neeson Que pues ahorita Ya no se come románticas Puro de Te busco y te mato ¿No? Como Taken Así como sus películas De Taken Tiene este Pues este Tenía a Severus Snape Y creo que también Por ahí salía Bien jovencito El actor del El actor del Hobbit Y Liam Neeson Es Qui-Gon Jinn Entonces ya te imaginabas Si tenías Todas las franquicias Grandes De Ahora sí De Hollywood Reunidas en una película ¿No? No más suelto que salía Algún superhéroe de Marvel Pero pues no No vean la lista Alguien que me recuerde Que haya sido Superhéroe de Marvel ¿No? Pero fue un ensamble Pues para ese entonces Muy épico ¿No? Bueno Emma Thompson Ya va a ser la tetera De La Bella y la Bestia Entonces pues ya Tenemos un personaje También de una cinta de Disney Y bueno No sé esta película Bueno Este especial Va a llegar el 24 de mayo Al canal de la BBC En Estados Unidos Y el 25 de mayo Se va a retransmitir en NBC Y a ver si se lo traen Para México O lo suben a YouTube Pues para que podamos ver Este sketch Y pues la gente Que se es fan de Love Actual Y pues de pronto Diga Ay ojalá haya sido Una secuela digna De lo que fue Esta melosa Azucarada Y dulce película Del 2003 ¿No? ¿Algún comentario? No Pues no Nada derrite Más el corazón Que Deadpool Con un encendedor Y un lanzallamas Bueno Y la última noticia Que les vamos a platicar Pues es una Es un tráiler Que salió el viernes pasado De una película Que pues este Pues como la ven Una película Donde vamos a ver Nuevamente a Ryan Gosling Cantando en el tráiler Y pero ya no Precisamente Si The Bob Stars Tun tun No Ahora está cantando Una canción Pues un poquito Más antigua De hecho es un cover Técnicamente Pero Ryan Gosling Ahora va a aparecer Bajo la dirección De Terrence Malick Y la fotografía Del Chivo Lubezki Aguas Ahí voy Ahí de pronto Ya estoy viendo Una nominación al Oscar Ahí volando En una cinta llamada El Song to Song La cual Es una película Que pues ocurre En Austin, Texas Donde vamos a ver A dos músicos Que intentan pues Tratar de lograr la fama ¿No? Estos músicos Son interpretados Por Rooney Mara Y por Ryan Gosling Quienes intentan Pues ahora si La verdad Sacar el hit Que los saque de Austin Que los vuelva Mundialmente famosos Y para estos Forman equipo Con un representante musical Que es interpretado Por Magneto Perdón Michael Fassbender Y este hombre Pues de pronto dice ¿Y sabes qué? ¿Por qué no le metemos Una cantante más? Una mesera Una mesera Ya entrada en años Interpretada por Natalie Portman Que pues por cierto Está muy guapa En esta película A pesar de que Se supone Ya es una treintona Pero de pronto Dices Uy Con esa peluca Así te quedas Dios mío Pero el punto Es de que Pues obviamente Ya se imaginan Todo el reo Que va a causar ¿No? Y esta película Tiene un elenco Que pues Hay que agregar Así como en papeles Pequeños A Christian Bale A Cate Blanchett A Benicio del Toro A Val Kilmer A Holly Hunter Además de que Va a haber cameos De muchos músicos Como van a estar En el famoso Festival de Austin Va a estar Patti Smith Va a estar Black Lives Iggy Pop Florence and the Machine Y hasta los Red Hot Chili Peppers Que por cierto Confirmaron que van a cantar Que van a Tocar en el En el Palacio de los Deportes En octubre Uy ¿Por qué? ¿Por qué en el DF? ¿Y por qué en tres semanas? El 10 de octubre Digo De todas maneras Para los que tengan La oportunidad de ver A Flia y compañía Este En vivo Nuevamente Que chido ¿No? Pero el trailer Está muy padre La vez de que Nuevamente vemos Ahí a este A un Terrence Malick Sacándole provecho A la cámara De este Del Chivo Lubezki Y una banda sonora Que se va Va a sonar por metedora Que va a rockear Y que pues va a llegar En marzo Entonces Digamos No es una película De premiación Pero yo sí siento Que va a ser una película Que a lo mejor Sí va a rockear Y esperamos que mal Porque Malick Ya lleva como que Una rachita medio mala Pero sí esperamos Una buena película No sé qué opinan Es que ahí Ahí sí Quien tome El Chivo Lubezki Tiene seguro Que va a tener Unas grandes tomas Sí La verdad es que sí Imagínate Y ahora va a ser De tomar bandas de rock Y dices Ay eso va a estar bien chido Ojalá Ojalá que de pronto Lo pusieran A tomar Un festival completo Como un Lollapalooza O un este O este festival Que se hace En Indio California Ay cómo se me fue El nombre Diarlos Ya no merezco ser amante De la música Al olvidarme Del nombre De ese festival O por lo menos Del vive latino No sé ¿Alguien en tu comentario? Órale A ver si al rato No lo terminan agarrando Para hacer documentales De festivales Y DVDs Y todo ese tipo de cosas Ándale Dios ya sabes Que ahí sí Los músicos Sí se ponen Que los músicos Sí querrían De pronto tener A Lubezki Haciendo tomas espectaculares De sus conciertos Pero no es lo mismo Obviamente Tomar un concierto A tomar una película Ya sabemos que La limitación En cuanto al número De locaciones Y el número de tomas Pues sí puede afectar Un poco No sé ¿Algún otro comentario? Lo que estoy viendo El trailer Que hace porque Estoy notando Si tiene trabajos Interesantes De hecho hay una Como toma de ajo De pescado Por ahí Muy divertida Sí La verdad es que Yo creo que Lubezki Se va a poner a jugar Con las cámaras Bien sabroso Y eso es lo que Yo estoy esperando Que de pronto Vuelva a verse Taca una toma continua Ándale Tomas continuas Pero también Es de andar jugando Con la cámara Y de pronto decir Lubezki puede dominar Cualquier tipo de toma Y de pronto Dejarnos con la boca abierta Y decir No manches Qué mal que Magneto No lo vamos a ver Ahora si en otras cosas Exactamente Pues nomás va a ser Así como que El desgraciado Que como el hombre Que de pronto Sí como que Quiera ser los famosos Pero también se quiere Sacar provecho de eso ¿No? ¿Algún otro comentario? No No Bueno Bueno Vamos a pasar A la sección De las FMA Espérense Espérense Creo que me acaba De salir una noticia sorpresa Noticia sorpresa Sí Tenemos una noticia sorpresa Pues El viernes pasado Se anunció el título En español Del episodio 8 De Star Wars Como ustedes saben El título en inglés Es The Last Jedi Y resulta Que el título Que por cierto Lo puse mal En la nota De Leon Zappa Trapsom Que fue el que escribió Esta noticia La noticia indica Que el título Va a ser El no Los últimos Jedi Entonces De pronto Pues obviamente Que queda en plural Entonces de pronto Todo el mundo Todos los fanáticos De Star Wars Así como que Se escuchó Un millón De gritos Como que de pronto Obi-Wan dijo Creo que acabo De escuchar Un millón De gritos Diciendo No Mis especulaciones De pronto Un gran silencio Sí La traducción En varios idiomas No solo en español Sino en francés Y en otros países Se está dando De que sí Serán Los últimos Jedi Y entonces Eso indica Que Luke No va a ser El último Jedi Sino que va a haber Otros caballeros Jedi o Jedi Como tengamos Que pronunciarlo Así que Yo me hago bolas Mucho con el nombre Y eso indica Que pues Va a haber Otros caballeros Jedi Aunque la pregunta Es Posiblemente Ajá Nuevas especulaciones Posiblemente Sobrevivientes A la orden 66 Bueno Siendo la orden 66 tan antigua Lo dudo mucho Aunque bueno Siendo Jedi Pueden aguantar mucho Ahí tienes ayuda Aunque también Se habla de que Puedan haber Sobrevivientes A lo que hizo Kylo Ren Antes de la primera Película Algo que no se ha Relatado todavía En el canon De que Que fue lo que hizo Kylo Ren Para que Luke Dejara de ser El maestro Jedi O sea Para que se Fuera al autoexilio Entonces a lo mejor Pudo haber Existido algún Sobreviviente A esa masacre Que Kylo Ren Provocó Yo quiero hacer Una especulación Evidentemente Especulación Constablemente De gente Yo creo que Rey Y evidentemente También Luke Skywalker Son los principales Pero va a haber Una sorpresa Y yo creo que Esa sorpresa Está En alguien Que se ha pasado Al lado oscuro ¿En Kylo Ren? Sí Pues es probable Porque Kylo Ren Era un Jedi Entonces en algún momento Se pasó al lado oscuro Aunque no es un Sith Oficialmente Porque se supone Que ya no existen Los Sith ¿No? Se supone Puedo dar otra notita Pero rápida Que va con Star Wars Rápida Sí Hasbro también ya anunció La llegada del casco ¿De adivinen quién señores? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De nuestro piloto favorito ¿De Luke Skywalker? No ¿De Poe? ¿De Poe? Exactamente Ah sí Por cierto Que la caja No sé si ya habían Que ya salieron las cajas Para que la mercancía Cada salga en septiembre Sí Ya se salió Del 40 aniversario Están Van a sacar La mayoría de los juguetes Otra vez señores Así que Incluso Ahorita Hay una Un distribuidor De productos En puestos De periódico Que ya está Sacando las piezas Para el halcón milenario Electrónico Pero a lo triste De las entas Creo que la primera Pieza cuesta 60 pesos ¿No? La segunda cuesta También como unos 65 pesos Y la tercera Va a costar Como 300 pesos Hijos de Zupín Floyd No ya Confirmando precios La primera Está en 40 Sí La segunda En 130 Y así Como Que serán Unas como 20 ediciones más Y ya para las que siguen Están como Por los 250 pesos Ya se termina La salida De las De las piezas Ya mejor hazme uno Con la fuerza Y Hazme un hijo Con la fuerza Hazme uno Con la fuerza Mejor La sorpresa Que pudiera seguir Es un R2D2 Para ensamblar También Con comandos De voz Bueno Ese Y con funciones Por teléfono Celular Ay caramba No Arturito No te van a vender En piezas Pero es que Sabes cuál va a ser El problema Cuál es el problema De esas colecciones Que nomás Nomás no vas una semana Al puesto de revistas Y valió Que eso todo Es lo malo No hay suscripción No hay una manera En que tú puedas decir Chinza Así que puedes asegurarla Exactamente Decirle al Al del puesto de revistas Oye asegúrame Los fascículos Conforme vayan saliendo ¿No? Y de pronto Cuando llegas Oye Y el fascículo Número 18 No pues qué cree joven Me ofrecieron Este el doble Por el fascículo No Así como ahorita Los coleccionistas De Guadalajara Y te ya creo que Ya mucho ya pegaron El brinco Al notar que Ya se dieron cuenta Que existen figuritas De Game of Thrones ¿No? Bueno Tengo una Última noticia Sorpresa A ver Ya Ya a partir de Ya pueden empezar A hacer la preventa Para sus entradas Para la película De Logan Ay Pero bueno Logan que llega Allá Que ching Que ching Que Logan Que banda llegando Para el 3 de marzo Eso quiere decir Que ya pueden ir Comprendiendo sus boletos Para la película Del viernes en 8 Y cabe recordar Que es una película Función nocturna Función nocturna Y que es solo Para adultos O sea A pesar de que sea Logan Que ya salían Montones de películas De los X-Men Esta película Garantiza ser muy violenta Aunque ya muchos Ya en el festival De Berrín Tuvo críticas muy favorables Muy favorables Sí Sí Entonces muchos dicen Que incluso puede ser Sí Una de las películas Del año Se está hablando De que puede ser Una de las mejores películas De superhéroes De todos los tiempos Eso están diciendo Algunos críticos Pero hay que esperar Hay que esperar Hay que verla Creo que Por ahí escuché Que en Roaring Tomatoes Pusieron La mejor calificación Hasta ahora Una muy buena calificación Hasta ahora Sí Pues todavía faltan Un buen de críticos Expertos en cómics Y hasta Hasta no dudo Que el Que el tipo De los cómics De Springfield Vaya a dar su opinión Y vaya a decir Que apesta Pero bueno Ahora sí que Ya depende de Yo obviamente El lunes en 8 Bueno de hoy en 15 Lo vamos a andar Platicando de Logan Con toda seguridad Y con toda seguridad Sabremos si está bueno o no Bueno pues vamos Pasándonos a las efemérides Del día Efemérides del día Un 20 de febrero Nacieron los actores Gail Gordon Gloria Vanderbilt Sidney Poitier Brenda Blethin Peter Strauss Jennifer O'Neill Anthony Stewart Head Margarita Sanz Patricia Hartz Rodney Roland Andrew Shue Lily Taylor Jay Hernandez Julia Jentz Lauren Ambrose El dramaturgo Pedro Muñoz Seca Y los directores Robert Altman Mike Leith Y Danis Tanovic Murieron los actores Dick York Lillian Fontaine Víctor Parra Sandra Dee Lidia Lamason La dramaturga Sarah Kane El compositor japonés Toru Takemitsu El crítico de cine Estadounidense Gene Siskel Y los directores Anthony Askuy Y Jorge Polaco Se estrenaron las películas La Conquista del Oeste En 1963 Hércules En 1958 The Fighting Mustang El Diablo Tiene Prisa En 1947 Raiders of the West En 1942 Dick Tracy En 1937 Lo que vendrá En 1936 Fenómenos En 1932 Habla el mono En 1927 Y The Road Demon En 1921 Entre Otres Y ya estamos de vuelta Y pues que podemos decir Que ahora si que Las Efemérides Destaca el caso De Robert Allman Este director Que destacó mucho En la década De los 70 Con ese trabajo Tan sarcástico Tan oscuro Que tenía en su forma De contar cine De hecho Él hace Una película Basada en una serie Muy popular De televisión Que se llamó MASH Que era sobre La guerra de Vietnam Una comedia Muy sarcástica Sobre la guerra De Corea Perdón Una comedia Muy sarcástica Sobre la guerra De Corea Y que se tornó Un exitazo Que incluso hasta fue Llegó a ganar Nominaciones al Oscar Pero lo que más destaca Este día Es que Este día Es muy especial Para Este Nuestra Sí Alguien del equipo Nuestra compañera Victoria Galindo Muchas felicidades Gracias Muchas muchas gracias Chicos Sí Hoy hace Bueno Mejor este Si alguien Quiere preguntar Hace muchos años En una galaxia Muy lejana Exactamente Sí Si no pueden preguntar A veces su cuenta De Twitter Chicas Pero chicos Este Absténganse De preguntar Si no quieren De que recibí Un follow instantáneo Bueno Bueno También ahí tenemos El que Otro crítico Cumplió años Este año Si estuviera Bueno Más bien Año Aniversario Luctuoso Del crítico Gene Siskel Que era acompañado De Roger Ebert Que tenían un programa De televisión Y fueron famosos Por sus Tooms Up Tooms Down De que cuando Terminaban de decir Como algo así Como los críticos Del norte Que la veo No la veo Ellos sabían De que si Les gustó la película Pulgares arriba Y si no Pulgares abajo Entonces a veces Había empates Y se ponían a discutir De eso Y era lo más divertido Pero bueno Ya con las efemérides Ya terminadas Y pues bueno Con una felicitación A Vicky Que pues la verdad Es que pues Esperemos que tengas Muchos pero muchos años más Jejeje Bueno Pues vamos ahora A las reseñas Y primero que nada Tenemos al abuelo Kraken Pues pagando sus Deudas como Buen Lannister Digo y si no Y si no saben que son Los Lannisters Chequense Juego de Tronos Y pues este abuelo Platícanos de esta cinta Pues europea Llamada Elle Elle Una película De Paul Verhoeven Basada en una novela De Philip Nos habla De una mujer Una mujer Que A diferencia De muchas historias Adicionales No es nada Plana Es una Es Nos refleja A una A un ser humano En todos Sus aspectos Complejos Todos sus aspectos Difíciles Incluso Comprometedores En esta cinta Elle Que es interpretada Por Isabel Hubert Hubert Perdón Eh Su nombre Real es Michelle Leblanc No Este El caso Es que Sufre una Violación Eh Esta Mujer Eh Se repone Muy rápidamente Del suceso Por supuesto Eh Siempre Durante Todo el tiempo Trata de buscar Este Quien fue Esa persona Que Que la violó No precisamente Porque ella lo desee Sino porque Están estas Repercusiones Psicológicas Que te hacen Desconfiar De toda la gente Que está Alrededor de ti Es una Mujer Que se dedica Me parece Que es administradora De un Este De un business De estos De desarrollo De videojuegos Y Curiosamente El El juego Que estaban Eh Desarrollando Era este Del troll Como se llamaba Eh No recuerdo Ahorita el nombre Pero es Es un juego Que si salió Al mercado Eh El caso Es que Eh Primero Comienza a buscar ¿No? Eh Poco a poco Entre la gente Que está Alrededor Suyo Eh De hecho Lo más curioso De esta situación Es que Por más que Eh Eh Ella Ha sido Vejada ¿No? No lo denuncia Porque es Muy práctica Ella cree Que Bueno Lo que ocurrió Ya ocurrió Sin embargo Este Con el paso Del tiempo Se da cuenta De que Su violador Se encuentra Alrededor ¿No? Que todavía La está acechando Que no fue asunto De un solo De una sola ocasión Pues bueno Debemos de comentar Que Tenemos también Las actuaciones De Anne Consigny De Charles Berlin De Virginia Fira De Judith Magr De Christian Berkel De Laurel Lafitte ¿No? Y Pues bueno Eh La cinta Se Se Podría Decir Eh Se Caracteriza Precisamente Porque todos Sus Personajes Son Tridimensionales Es decir No son los Personajes Planos De una mujer Que sufre Una violación Y que Eh Es la mujer Que 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 sufrió ¿No? Esa violación Que es así Plana ¿No? Y que la vamos a ver Buscando a su A su violador Inmediatamente En cuanto ha sucedido No es así En realidad Todos los personajes Sus amigos Sus colegas Este Incluso la gente Que trabaja con ella Eh Todos son personajes Tridimensionales Que tienen sus propios Problemas Y Que Se relacionan Entre sí Eh De muy Distintas Formas No son personajes Que tengan una sola Característica Por ejemplo Decir Esta Mujer Es este Sufrida Abnegada ¿No? Y que esas Características Sean fijas Sino que Va mutando Conforme Las cosas Van cambiando Y lo mismo Sucede con todos Los demás Este Actores ¿No? Los personajes De esta historia Son tridimensionales Y son Muy complejos Y pues bueno Hay que decir que La cinta Es muy buena Eh La actuación Sobre todo De Isabel Hubert Es Fenomenal Es Eh En ocasiones Muy dramática En otras ocasiones Eh Llegas A odiarla Por la forma En que En que No manifiesta Su Su Dolor Su malestar Pero bueno Creo que los seres Humanos De alguna forma Somos así No somos Bidimensionales Ni Tampoco Actuamos Eh Generalmente Siendo buenos O malos Sino Que somos Todo un Abanico De colores De grises Y Y creo que eso Está Bastante bien En una historia Que seguramente Les va a agradar Mucho Wow Y como Y ahora si que Pues este Tu que calificación Andarías poniendo A esta película Yo le estaría dando Alrededor De un Siete Cinco Más que nada Porque No todos los actores Brillan tanto Como Isabel Hubert Creo que Isabel Hubert Es la que Más se destaca Porque precisamente Es el personaje Principal Es la que está Frente a la cámara La mayor Parte del tiempo Y además Es la que más Nos deja ver Todas esas Facetas Después de la Violación Nos muestra Toda su Humanidad Y todas las Formas De ser De una Mujer Muy bien Entonces Este Tu como Sientes a Isabel Hubert Si crees que De pronto Si puede Andarle arrebatando Las actrices Norteamericanas El Oscar Yo lo veo Un poco Complejo Con todo Lo que ya Vimos La realidad Es que Aunque es una Gran actuación En La academia Pues No suelen Favorecer A cintas Extranjeras Para que se Ganen El Oscar Son muy pocos Los ejemplos No me viene Ahorita Ninguno A la mente Pero El hecho Es que Yo creo Que van a Favorecer Más bien Alguien Nacional Así es Va a estar Interesante Obviamente Los Globos De oro La prensa Extranjera Debe haber Favorecido Un poco En ese Aspecto Y Los BAFTA No estuvo Nominada Algo que Seguramente Vamos a andar Viendo Hasta el Próximo Año Pero bueno Habrá que Ver cuál Es el Resultado Final En todo Caso Si recomiendas Ver esta Película Claro Sobre todo Si son Amantes Del Cine Francés Definitivamente Tienen que verla Así es Y curiosamente Dirigida por Verjueven Que pues Lo conoce Quienes Tienen Memorias Cinéfiles Se darán Cuenta Que este Director Emigró a Hollywood Hace Algunos Años Y Tuvo Películas Como Robocop Como Bajos Instintos Y Que Incluso Creo Que También Quiero Acordarme Que También Tuvo Esa Infamia Llamada Showgirl Si no Me Verjueven Que ya Llevaba Rato De no Saber De El Así es Y También Tenemos Allí El Hombre Sin Sombra Andale También Esa Película De Terror Que bueno Terror Suspenso De Ciencia Ficción Que si Estuvo Interesante En su Momento Con El Manejo De Los Efectos Visuales Bueno Si no Hay Más Que Comentar Abuelo Entonces Nos Pasamos A La Siguiente Reseña Alguien Quiera Pasándonos A La Segunda Reseña De La Noche Que es Una Película Llamada Lion Un Largo Camino A Casa Casi Se Vendían En Los Cines Como Un Largo Camino A Casa Y Emanuel Nos Va A Platicar Un Poquito De Esta Película Que Pues Si Dio La Sorpresa En Digo Lo Hemos Visto En No Muchas Cintas Pero Las Más Famosas Que Hemos Notado De Como Quisiera Ser Millonario Que Fue Donde Nos Dimos Cuenta Que Tenía Un Gran Nivel De Actuación El Chico Y Le Llega Esta Nueva Gran Oportunidad De Poder Encontrar Un Nuevo Camino En Una Nueva Cinta De Lion Trata De Un Pequeño Niño Que Vive La Pobreza Extrema Junto A Su Mamá A Su Hermano Y A Una Pequeña Nena Todos Los Días Se aventura Con Su Hermano A Simplemente Divertirse A Pasar El Rato Y A Encontrar Una Manera De Conseguir Una Pequeña Ayuda Para Su Mamá Para La Casa Para Seguir Sobreviviendo Para Seguir Luchando Con Ese Nivel De Económico Tan Horrible Por Resulta Que Un Día Pasa Una Desgracia Cuando Su Hermano Se Lo Lleva A Trabajar En La Noche Y Cuando Llegan A Estación De Tren El Hermano Está Muy Dormido El Pequeño Y No Quiere Despertar Entonces El Hermano Le Le Da La Oportunidad De Dice Que Mejor Se Queda Ahí En La Estación Mientras Él Va A Lo Del Trabajo Y El Niño Se Va Y Este Niño Que Se Queda Dormido Cuando Despierta Resulta Que Que No Hay Nadie Y Ahí Es Donde Empieza Esta Loca Aventura En La Que No Sabe Cómo Demonios Pasó Que Estaba En Una Estación De Tren Y De Repente Despierta A Miles De Kilómetros De Kilómetros De Donde Él Estaba Y Aquí Es Donde Inicia La Es Sorpresiva A Los Cinco Años Y Que No Sabe Qué Hacer Y Esto Trata La Película Nos Trama De Lo Que Pasa En La India De Cómo Un Pequeño Cómo Cuánta Que Es Una Es Una Parte Significativa De Y En Esta Película Nos Tratan De Mostrar Aprovechando Este Tema Y Que Está Basando En Un Hecho De La Vida Real Para A La Vez Mostrarnos Y Darnos Ese Toque De Sentimiento Respecto A Lo Que Esto Es Real Sobre Esta Verdad Y También Para Darnos Ese Toque El Corazón De Que También Existe Una Esperanza La Película La Tenemos Separada En Dos Partes Por Un Lado Tenemos A A Lo Que Es La Etapa Del Niño Que Es Interpretado Por Un Extraordinario Pequeño Que Se Lama Sonny Pawar Que Interpreta El Niño Del Personaje Se Lama Saro Que Interpreta El Pequeño De Una Manera Formidable Porque Como La Mayor Parte De Toda De Es La Mitad De La Cinta Todo Lo Que Pasa A Través De La Visa Del Niño Y A Su Alrededor Y No Lo Vemos En Ningún Momento Titubear Lo Vemos De Una Manera Seria Y Yo Creo Que Simos Mostrándose Como El Director Lo Quería Porque No Fue Tan Dramática Ciertos Momentos Y En Donde Era Necesario Se Mostraba Como Debe De Ser Un Niño Tal A A Asustado O Simplemente Observando Lo Que Hay A Su Alrededor Y Tratando De Comprender Lo Que Pasa Porque También El Personaje De Niño Es Muy Inteligente Entonces Esto Le Ayuda A Poder Desarrollar El Papel No En La Segunda Parte Tenemos Ahora Si La Vive Vive Death Patel De De Como Como Saro De Como Un Adulto De Lo Que Pasó Con Él En Su Vida Y Como Terminó Ahora En Esta Nueva Vida Y A La vez También Nos Nos tratan De Desarrollar Ese Proceso De Que Resolver Después De Tantos Años De Haber Desaprecio De Su Ciudad Natal Y Que Ahora Tienen La La Capacidad Y La Manera De Poder Regresar A Casa Que Tratan De De Esta Problemática La Quieren Tratar De Envolver Con Un Con Un Toque De De Una Relación Y También Una Problemática De Sus Padres Adoptivos Con Un Hermano Adoptivo Más Y Esto Desequilibra Mucho La Película Y Realmente Ya Hasta Tiene Que El Director Hasta El Final Trata De Querernos De Querer Con El Hecho De Agregar Una Etapa De Sentimientos Unas Escenas De Muchos Golpes De Sentimientos Para Poder Darle Un Final A La Película Realmente El Director Carl Davis Que Nos Da Esta Propuesta De Película Esta Historia Basada En Un Libro Que Parece Que También Está Escrita En Un Libro No Con El Nombre Para Darnos Esa Conciencia Y La Verdad Yo Me Parte De La Película Y Sobre Todo Este Pequeño Niño Que De Que La Verdad Acto Muy Bonito Bueno Pero Ahora Les Dejo La Palaba Vicky Porque También Ella Me Apreció La Película Y Como Ella Tiene Un Grado Más De Conocimiento De Cine Pues Creo Que Va A Ay Gracias Pero No Para Nada Tampoco No Tengo Tanto Conocimiento Al Contrario Este Como Comentabas Está Dividida La Película En Dos Partes A Mí Igualmente Me Encantó La Primera Parte Cómo Ves El Trabajo De Un Niño Cuál Es La Reacción Natural Que Podría Tener 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 Alguien Que Se Pierde Alguien Que Está Acostumbrado En Cierta Forma A Vivir De La Calle No Entonces No Te Muestran Como Dices El Lado Dramático De Un Niño Que A Mejor En Otras circunstancias Estaría Llorando Gritando Y Y No Sé Qué Le Pasaría No Pero El Trabajo Del Director Con El Niño Es Precioso Porque Su Actuación Es Muy Limpia Es Muy Natural No Se Ve Forzada Entonces Es Muy Buena Como Mencionas Ya En La Segunda Parte Cuando Ya Es Adulto Se Llega A Perder Un Poco La Historia Porque Ya Empiezan A Ver Detalles Que No Concuerdan Un Poco Con La Historia Y Fue Un Poco Más De Relleno Mencionabas Igual Al Final Es Verdad Me Gusto Un Poco Ese Manejo Psicológico Del Personaje Donde A pesar De Que Ya Tiene Una Gran Vida Arreglada Pues Tiene Ese Pesar De Que Estará Pasando Con Su Familia Con Su Verdadera Familia Entonces A mi En Verdad Me Gusto Mucho Me Gusto Si Hay Detalles Que Me Hubiera Gustado Omitir El Libro Si Perdón La Película Si Está Basada En Un Libro Veredicto Osea Que Realmente Pasó Este Recomendable Me Gusto No Lloré Pero Si Es Muy Buena Algunos Detalles Nicole Kidman No Me Gusto Su Actuación Siento Que Fue Muy Vaga Y Pues Creo Que Sería Solamente Esa Mi Opinión Muy Bien Entonces Si Sienten Ambos Que La Película Si Está Como Para Que Se Den Una Vuelta El Cine Si Bueno A mi Punto De Vista Si La Recomiendo No Es La Super Película Que A lo mejor Esperábamos Pero No Es Mala Y Las Actuaciones En Especial De Este Chico De Este Niño La Verdad Es Que Si Lo Vale Ver Yo Creo Que Le Está Pasando Lo Que Le Pasó A Habitación Que De Pronto Tienes Como Que Al Niño Como Que No Lo Toman Tanto En Cuenta Las Nominaciones Para El Oscar Y Como Que Dices Oye Si Se Lo Merecía No Si Exactamente Y Creo Que También Te Deja Un Pequeño Mensaje No O Al Menos Yo Como Mujer También Lo Veo De Que Por ejemplo Los Padres Inculcarle A Los Niños De De Aprenderse Detalles De Donde Vivo De Cómo Se Llama Mi Mamá Cómo Se Llaman Diferentes Situaciones De Que Puedes Tener En La Vida Que A veces Por Un Pequeño Descuido Puedan Pasar Mil Cosas Y Creo Que Eso Es Un Gran Mensaje Que También Te Deja La Película Y Como dice Manuel No No Estás Solo Y Que Siempre Va Haber Alguien Que Te Pueda Rescatar Así Es Bueno Pues Si No Pues Vamos Pasándonos A la Siguiente Reseña Que Va A Ser El Marquito Nos Va A Platicar De Una Película De Terror De Un Director Que Parecía Estar Como Venido A Menos Que Era Emne Shyamalan Pero Que Parece Que Está Dando Alguna Sorpresa Que Es El Casi De Fragmentado Si Así Es Esta Película Que Dirige Emne Shyamalan Trabaja Con El Profesor Como Siempre Pero Pues En Esta Película Hacen La Presentación De Lo Que Es El Trastorno De Identidad Dissociativa Que Es El Que Representa El Personaje De McKay Boy Aquí Esta Reseña Comienza Con Un Festejo De Cumpleaños De Una Chica De Nombre Claire Está En Un Salón De Fiestas De Comida Rápida De Aquí Ya Se Hace Acompañar De Su Buena Amiga Marcia Quienes Justamente No Tienen Preferencia Por Juntarse Con Otra Compañera De Ellas Que Se Llaman Casey Cook Pero Que Finalmente Por Obligación Y Sugerencia Obligada De Los Padres De Claire Tuvo Que Asistir Al Cumpleaños Tuvo Que Ser Invitada Pues Ya De Ahí Otra Vez Los Padres Empiezan A Insistir Que Tienen Que Llevar A La Chica A Su Casa Más Que Nada Como Una Buena Acción Para Impartirle A Su Hija Adolescente Ya De Aquí Pues Ya El Padre Parte Con Las Chicas Al Auto Donde Finalmente Las Va A Llevar A Su Casa A Cada Una Pero Sin Darse Cuenta Termina Subiéndose Un Tipo Que No Es El Padre De Las Chicas Al Carro Resulta Que Este Tipo Cientos De Atrás Y Casey Quien Estuvo Cerca De De Hacer Algo Indebido Inapropiado Para Él Pues Ya Finalmente Terminan Durmiéndola También Y En Este Punto De La Película Pues Ya Todo Pierde El Control Porque Las Chicas Ya Están Desaparecidas Y Ya Incluso Están Reportadas En La Televisión Como Que No Aparecen Y Fueron Secuestradas Incluso Ya El Lo Habían Dormido Y Arrumbado Por Ahí Pero Bueno Ya Por Otro Lado La Doctora Karen Fletcher Recibe A Su Paciente Barry Quien Como Siempre Muestra Mucho Entusiasmo Por Mostrarle Sus Trabajos En Cuanto A Diseño De Vestuarios Que Tiene Tiene Dibujos Tiene Este Sus Bocetos Y Todo Eso Que Siempre Le Lleva Mostrar Entonces Esta En Esta Situación Ella Le Pregunta Que Cómo Se Encuentran Los Demás Y Ya A Lo Que Él Responde Que Todos Están Bien Porque Se Había Recibido Algunas Llamadas Resulta Que Barry Es Es De Las 23 Personalidades Que Se Encuentran Dentro Del Cuerpo De Kevin Wendell Interpretado Por McAvoy Pues Ya De Aquí Una De Estas Personalidades Resulta Que Fue La Responsable De Llevarse Esas Chicas Ya El Destino De Las Chicas Resulta Desconocido Porque A partir De Ahí Empiezan A Dar Señales De Que Va A Aparecer Una Identidad Número 24 Que Resulta Ser La Más La Más Pesada De Todas Monstruosa Monstruosa Ajá Ajá Que Igual Para Dar Las Características De Este Personaje Pues No Es Posible Porque Ya Se Suelta Ahí El Spoiler De La Cinta Incluso Ya Se Empieza A Manejar La Posibilidad De Son Muy Aterradoras Bueno Ya Casey Como en todas las películas de Shyamalan Es el personaje que tiene el trasfondo trágico Y De la historia Y que en base a este Pasado difícil y complejo Va a tener una determinada experiencia que le va a ser útil Para hacer frente a las diversas personalidades que van a manifestarse frente a ella Por parte de Kevin Y a su vez la doctora Fletcher va a intentar averiguar qué personalidad se encuentra teniendo el control en ese momento Para tratar de ayudar a Kevin y tratar de resolver un problema que ella no sabe todavía que tiene ahí latente Pues esta película Como es costumbre en las de Shyamalan También hay que esperar cierto giro de tuerca que intenta hacer Este Así inesperado pero que finalmente Como que No le cuadró tan bien como en la película de Este Bruce Willis y El Y el niño Ese me fue el nombre Sexto sentido Sexto sentido No alcanza a guardar bien el giro en esta película Que finalmente Y en la parte Que será en la última media hora Es bastante perceptible Igual Es Película regular Pero pues igual Tiene sus posibilidades para que la vayan a ver al cine Tiene escenas bastante interesantes James McAvoy Maneja muy bien lo que es el El sacar a los personajes Que está interpretando Con esta persona que tiene personalidad múltiple Perdón La redundancia De este personaje que tiene Personalidades múltiples Y no sacó al personaje de Chas Sevier Este Nada más le faltó Bueno Puede que estén dentro de una de las 23 entidades No te hagas Marco Seguro se le salió un Logan Algo así Tiene distintas facetas Las personalidades Pero hay tres principales Que incluso una de ellas es La representación de una mujer Y pues la de Barry Resulta Este ¿Cómo se llama? Es demasiado entusiasta Pero pues Es una de las personalidades principales Que están ahí Para mantener equilibrio entre las demás Pero pues igual No está Del todo Mala cinta Pues igual pueden ir a darle Una revisada Y pues ya Formar su propia opinión Aunque igual Finalmente Este Shyamalan Normalmente hace lo mejor que puede En este tipo de trabajos Wow No pues este Si se está hablando de que esta película Si es un tanto Medio brutal ¿No? En momentos Pero pues si se está hablando de que Shyamalan A comparación de otras películas Pues ya muestra mucha mejora ¿No? Digo Ya sabemos que por ejemplo Estaba la de La que hizo anteriormente Creo que ¿Cómo se llamaba? La que hizo La de los viejitos Que Les ponían reglas a los niños Que resulta que Bueno ya podemos soltar el spoiler Que resulta que no eran los abuelos Pero en todo caso Esta película Si había mostrado cierta mejoría De Shyamalan Después de las porquerías Que había hecho Por ejemplo Si Esa película con Will Smith Que dices O lo de O lo de Avatar O este ¿Cómo se llama? O la O la dama del lago Creo que esta película Tiene mucha mejora En cuanto al trabajo de Shyamalan Y creo que va en crecimiento Y eso es bueno ¿No? Si Ya finalmente Si Tiende a ligarse a algo Un poco más Alejado de la realidad Pero Finalmente Si termina por Dar Cierto convencimiento En cuanto a la trama Igual tiene escenas Bastante buenas En las que Si Se Muestra Bastante tensión En lo que no vas A saber Que va a pasar Más adelante Con Los personajes Así es Y bueno Pues Esta película Pues ahora si que Pues No bueno Todavía no he checado Si es la más taquillera de la semana Pero no lo dudo Porque si La verdad es de que Que si generó Mucho interés De hecho si ya desbancó A Ya desbancó A esta película ¿Cómo se llama? Este A Lego Batman 50 sombras Y Batman Si Lego Batman A Lego Batman Si Primer lugar de taquilla En México En México Y dominó El cine Dominó Las taquillas En Estados Unidos En el mes de enero Entonces Ahí tienen fragmentado Una película Que si Finalmente Si Finalmente A estas alturas ¿Quién no le gana 50 sombras? Aunque Que le gana A Lego Batman Eso es extraño Que el profesor Javier Y sus 23 personalidades Le ganen A Lego Batman Sí 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 Una Situación bastante interesante La de las personalidades Múltiples Que ya vimos en Películas como Irene y yo Y mi otro yo Y una muy conocida Con Brad Pitt Y Edward Norton Andrés Es cierto Ya soltaste el spoiler De esa película Toma A lo mejor No vamos a decir el título Así que No completamente No completamente El spoiler sería decir el título Pero bueno Vamos a dejarlo así Bueno pues Mientras Pues vamos pasando Ahora sí que Ahora sí que A la última reseña De la noche Que me toca a mí Y pues que es una película Que se llama Manchester junto al mar Y de pronto Uno se quedará Bueno pues Este suena como Un equipo de fútbol Localizado en la playa No 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 Esta es una película Que de hecho Si se está hablando De que tiene ciertas posibilidades De ganar el Oscar Y digo ciertas Porque en realidad Pues esta producción independiente Que por cierto Solamente costó 9 millones de dólares Este Dado de que El director Escribió su propio guión Kenneth Lonergan Pues prácticamente Trató de De hacer la película Lo más barata posible En muchos aspectos Y Y pues de hecho Este vamos a platicar De esta cinta Que en la cual Tenemos de protagonista A Casey Affleck El hermano de Ben Que nos da una clara Demostración Que yo creo que Le ha dado Varias veces A su hermano Ben Una demostración De que el si actúa Si no pregunten Ahí pregunten Esa película Que se llama Este Gone Baby Gone Que es una película Que dirigió Ben Affleck Y que le dio Su primera nominación Al Oscar A Casey Affleck Por cierto Y en esta película Pues tenemos Este como Casey Affleck Interpreta Pues a un A un hombre Que pues está Este viviendo En Boston Está viviendo Ahora si que Pues solito Ahí este Está haciendo Trabajos de jardinería Este Y resulta que Que recibe La llamada De su De su pueblo De su pueblo De un pueblo Llamado Manchester Donde se le informa Que su hermano Está grave ¿No? Entonces él decide Viajar Hasta Manchester Junto al mar Así se llama El pueblo Manchester by the sea Que está ubicado Por cierto En el estado De Massachusetts En la costa Este Le pusieron Manchester Junto al mar Ahí por 1987 Dato curioso Para evitar confusión Con el Con la ciudad De Manchester Que está en Connecticut Entonces Y también Para evitar que se confundan Con el puerto De Manchester Que está en Inglaterra ¿No? Es donde está Mi equipo de fútbol Favorito El caso es de que Cuando llega Pues se entera De su muerte Pero también Para su error Se entera De que De que dejó De que su hermano Dejó pues este Huérfano A su sobrino Patrick Entonces Él es el único Que está encargado De estar como Como tutor De este muchacho Pero esto implica De que él tenga Que regresar al pueblo Esto pues Le de pronto Lo meten Un serio problema Porque hay razones Ocultas En precisamente En Lee Que es el personaje De Casey Affleck Para quedarse En el pueblo Técnicamente hablando Hay muchas razones Para que decir No, no me quiero No me quiero quedar No, no, no quiero No quiero Y por otro lado Por razones Para tratar De quedarse Entonces Es un análisis De un personaje Que tiene una situación Muy compleja En la cual alterna Casey Affleck Con Michelle Williams Actriz que vimos Que pues tuvo Ha tenido varias nominaciones Al Oscar Y la conocemos Por secreto En la montaña Lucas Hedge Que pues viene Pues este era El muchachito Que vimos en la película De Moonrise Kingdom Si no me equivoco En esta película De Boy Scouts Que del Boy Scout Que se escapa Con la chica Y Kai Chandler Un actor que ha sido Frecuentemente Pues uno de los actores Frecuentes en las películas De Ben Affleck Que pues este Participó incluso En la ganadora Del Oscar Argo Entonces Vemos una película En la cual vamos Analizando al personaje ¿No? O sea es un análisis Lento Pero bastante Bien elaborado De alguien que Pues no solamente Tiene pues esa sensación De que es un personaje Que parece que Que quieren solamente Estar solo Y que de alguna manera Le pasa un tren encima O que le pongan La golpiza de su vida Ya para que se acabe todo ¿No? Entonces vemos A un personaje Que conforme vamos Viendo en los flashbacks Vamos sintiendo Como nuestro corazoncito Se va moviendo Junto con En ese En ese trabajo De edición Que hacen Bastante bueno En la película Una banda sonora Que Que se combina Los tonos hechos Por Leslie Barber Con tonadas clásicas De Händel Que Vas sintiendo Como tu corazón Se va Se va Un poco Emblandeciendo Ante este personaje Que parece que Odiamos al inicio Pero después Sientes Pero hasta Hasta lo más triste Por este personaje Y vamos viendo Un personaje Que va evolucionando Conforme a la trama Y va creciendo ¿No? Al grado de que vemos En una de las mejores actuaciones En la carrera De Casey Affleck Que la verdad Va tomando Un personaje Que pues Ha vivido Igual momentos alegres Como momentos trágicos E incluso situaciones Un tanto penosas ¿No? Que le dan un poco De humor A la historia En una película Que pues De otra manera Hubiera sido Bastante oscura O lo suficientemente triste Para sacar los Kleenex ¿No? De ahí tenemos Que pues realmente La película Carga mucho En el personaje De Lee Y esto hace Que pues Nos ayude A ver Como Casey Affleck Logra mantener Este peso En la película Al grado de que Si le dice A su hermano Casi a gritos Mira Así se actúa No como la cosa Que tú estás haciendo En vivir de noche O sea Así se llora Así se sufre Así se tartamudea Así se gesticula Así se mantiene Neutralidad O sea Tiene una gama De actitudes De caracteres De Bueno Más bien De actitudes actorales Que realmente Te hacen notar Que esta película Que en cierto modo Es un largo monólogo Sobre él Funciona bastante bien ¿No? De ahí tenemos Que el guión Pues bueno Tenemos Ahí también La actuación De Lucas Hedge La cual Pues es un muchacho Que pues interpreta Al sobrino de Al sobrino de Lee Que es un personaje Que pues al principio No parece Que no nos interesa Tanto Decir ¿Por qué están mostrando Que tiene una vida Tan chida Ahí en Manchester? ¿Por qué De pronto tienes Esto y esto O otro Juega hockey Juega básquet Bueno De pronto parece Un personaje Que al principio Dices Ándale Sí Vete con él Pero ya cuando Te das cuenta Realmente De lo que vas sintiendo De ver De ver Incluso La gama de actitudes Que va mostrando Hedge Que parecen coincidir Con En momentos Con lo que hace Affleck Y hay momentos En los que También vemos Que él solito Logra hacer Unas escenas Formidables Una Simplemente Una escena De una escena En la cocina Que tú te quedas Wow Eso si le quedó Bastante bien Podemos ver Que Lucas Hedge Logra mostrar Un crecimiento Actoral Y esto Pues le incluso Le da su nominación A mejor actor De reparto Que no sabemos Si vaya a ganar Porque realmente Frente a lo que hizo Mahershala Lee En Luz de Luna Suena muy complicado Que gane el premio Pero es buena referencia Para lo que venga después ¿No? De ahí tenemos Una Michelle Williams Que realmente No luce tanto En la película Tiene básicamente Dos escenas En una Pues realmente Hace notar muy bien Que puede hablar muy bien Con la nariz tapada Aunque no la tenga Y en otra escena Pues es una Una escena Que el guión No le favorece tanto Pero podemos decir Que ese breve momento Esos tres Cuatro minutos Que tiene con Casey Affleck Donde los diálogos Parecen no querer fluir Donde de pronto Notas esa frustración Tristeza E impotencia Sobre un evento pasado Donde realmente Dices Híjoles En algún momento Uno de los dos Va a explotar De tanta tristeza Que desbordan Y vaya Si sientes Esa sensación De que el impacto De esa escena Influye Influye en la película Influye sobre todo En las escenas finales Y si sientes Esa sensación Que logran imprimir Ambos actores Una buena química Que yo creo Que si le debería dar Si le debería dar El premio a Michelle Williams Aunque es complicado Todavía falta ver Que hizo Viola Davis en Fences Para poder decir Si realmente lo merecía O no Lo cierto es De que la película Pues al tener Un presupuesto bajo Pues no destaca Tanto la fotografía Se puede decir Que la fotografía Es un tanto convencional Logra trabajar muy bien Lo que es la iluminación Y ambientación Tanto del gris Y monótono ambiente De Boston Como de la sensación De paz y tranquilidad Que hay en el pueblito De Manchester Hasta dan ganas De turistear En ese pueblito De Manchester Junto al mar La banda sonora Pues ya lo dijimos Suena muy tranquila Aunque también En momentos El uso de Händel En la película Logra hacer que las escenas Tengan ese momento emocional Donde realmente Si te quieres andar Cortando las venas Con galletitas De animalitos Lo cierto es Que es una película Que tiene un guión Bastante honesto Que realmente Sabe soportar La fuerza actoral De su elenco Un guión que yo creo que Si merece el BAFTA Que ganó Incluso le pueda Y que incluso Pues zona sorprendente Que no haya ganado En los En los Saga Awards Bueno En los premios Del sindicato de escritores De hecho Se informó Que hoy perdió Contra Luz de Luna Este Y pues ahora sí que Nos deja El libro abierto De ver quién puede ganar Mejor guión original Lo cierto es de que Es un guión bastante bueno Y yo creo que En ese aspecto Si hasta dan ganas De ver si Loanergan Lo adapta a novela Para poderlo leer Con más calma Y es cierto Loanergan Que tiene una experiencia Como guionista Pues ha mostrado Un crecimiento muy fuerte De ser guionista De comedias De hecho Hizo las comedias De Analizame Y su secuela Y ahora lo vemos Como director Y guionista De un drama Que realmente Si te rompe Tantito el corazón Yo a esta película Le puse un 8.5 La verdad es que Si se lo tiene Muy bien merecido Es una película Que si bien No creo que vaya a ganar Mejor película Si da batalla Para poder ser Una de las fuertes Candidatas De esta entrega De los Oscars Vicky ¿Tú también la viste? No sé ¿Qué nos puedas platicar? Pues ahora sí Que igual ¿No? Comentar Como comentar Ahora sí Que ¿Me entendieron? Sí Sí Creo que Casey Affleck Es una de sus mejores Actuaciones Es muy natural Su actuación Te deja sorprendido Yo de verdad Es que yo Yo salí Del cine Yo decía Es que No sé si odiar El personaje O amarlo Porque de verdad Es que tiene unos momentos En que quisieras Meterte a la película Y darle unas cachetadas De ida y vuelta Decirle Oye reacciona ¿No? Pero al mismo tiempo Entiendes un poco Su papel El porqué De su personaje Y entonces Te parte un poco El corazón A mí me gustó Mucho La película Mucho Y yo sí La recomendaría Bastante Muy bien No sé Si tengan Compañeros Algún otro comentario ¿Alguna duda? ¿Cómo ves Affleck Se merece Otro premio? Pues mira Casey Affleck Ya ganó el premio Mejor actor En el BAFTA Y en los Globos de Oro Creo que sí Parece indiscutible Que se va a llevar El Oscar Se ve muy difícil Que Que un Denzel Washington Lo pueda superar A menos de que Si quieran decirle A Trump Este Un este Un Un FU Este bastante fuerte Pero yo creo que Casey Affleck Sí se tiene muy merecido El premio ¿No? Este No sé ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? No Ah sí Hay un comentario Que les iba a hacer ¿Sabían que De Manchester by the Sea A Salem Se hacen 24 minutos En auto? ¡Oh! ¡Oh! Este fue Uno de los comentarios De la onda ¡Oh! No Ya Si no entendieron Las referencias Es que si tienen Menos de 30 años Me cae Para los que no vieron Superondas Por un segundo Me sentí el abuelo Kraken Sí Bueno Pues vámonos entonces Al Nuestro tema de la semana Los Oscars Pero antes Tenemos que mostrarles Las dos últimas Canciones Nominadas al Oscar Que coincidentemente Son parte de la misma Banda sonora Entonces pues ahí es justo Que pongamos las dos Canciones de una vez Una es City of Stars Que es el tema Compuesto por Justin Hurwitz Ben Bench Pasek Y Justin Paul Y de los mismos Compositores Tenemos Audition De Fools Who Dream También compuestos Por los mismos autores Solamente con la diferencia De que City of Stars Es interpretada Por Ryan Gosling Aquí vamos a poner La versión Bueno Voy a poner Una de las versiones Que de hecho Son tres versiones En el soundtrack Una donde canta Ryan Gosling Otra donde canta Dueto con Emma Stone Y otra que es Solamente un silbidito Y Audition Que pues es interpretada Enteramente por Emma Stone Así que pues Vamos a dejarle Las dos canciones Y ya estamos de vuelta Después de dos canciones Y de la misma película Que es La La Land Y la verdad es de que La terna de mejor canción Pues la cerramos Ahora sí que Con la gran favorita Llevarse el premio La gran pre Pero de todas maneras Nos quedamos con la gran pregunta ¿Cuál de las dos? O sea Es cierto Hay otras tres canciones Que tienen Que están en la competición ¿No? Esta de Empty Chair Que la pusimos En el primer podcast De los Oscars Y canción que interpreta Stink Y Joshua Ralph Y que lo va a interpretar Por cierto Stink Ahí tenemos How Far I Go Compuesta por Lin-Manuel Miranda De la película de Moana Que va a ser interpretada Dueto por Auli Cravalho Y por la chica Que la está cantando En su versión pop Y Can't Stop The Feeling Que va a tener precisamente Justin Timberlake Cantando el tema de Trolls Y curiosamente City of Stars Y Audition No van a ser interpretadas Por sus actores Por Ryan Gosling Y por Emma Stone Respectivamente Sino por John Legend Cantante que pues Participó en la película Y que pues también Tuvo su canción Let's Start The Fire Pero pues ahora sí Que él va a interpretar Las dos canciones Este Con las que está Representándose La La Land Pero muchachos Así que ¿Cuál canción Creen que debería Estar ganando el Oscar? Let's Start The Fire Por favor La John Legend La John Legend No, no, no Pero pues eso No está nominada Pero pues No, a mí me preguntaste Que cuál debería de ganar Yo te contesté La palabra del abuelo Es la más sabia de todas Eh, pero bueno Alabado está el abuelo No, pero yo de las cinco nominadas ¿Cuál debería ganar? Yo digo que No, adelante Vicky Va, va, gracias Para mí Para mí Esa es mi favorita Y para mí Sería como que Podría ganar más Muy bien Abuelo Yo me voy por Audition Audition La verdad Me encanta esa Esa canción Está muy bonita Marquito Yo voy a creer en las palabras del abuelo También Audition Emanuel Emanuel Se quedó callado Audition Audition Ok No, pues es que La verdad es que Si está dura Pero dijo Audition Si Si está dura la decisión Entre sí De optarse a Audition Y la verdad es que Es que Audition Si no le da el Oscar Si no gana el Oscar A mejor canción Por lo menos Le va a dar el Oscar A mejor actriz a Emma Stone Es uno de esos momentos mágicos En el cine Donde ves como Va haciendo esa transición De ser una simple audición Donde ella tiene que Contar una historia Y de pronto La transforma en una canción Y una canción Sumamente conmovedora Que si te hace Que si te saca las lagrimitas Aunque no quieras ¿No? Es una de esas escenas Que dices tú Si no gana el Oscar Por eso Emma Stone Entonces Híjoles Creo que no lo va a ganar nunca ¿No? O por lo menos Es que refleja todo lo que Un actor siente ¿No? Exactamente Y pues el caso De Sidobstarts Es una canción Que tiene un tono mágico Un tono hermoso Y es complicado Decir que no pueda ganar Porque es una canción Que ya sonó Un lindo homenaje A la ciudad de Los Ángeles ¿No? Pues bueno Ya después de que hicimos Esa votación Que por cierto Dato curioso Can't Stop The Feeling Ya lleva bastante rato En la radio Salió por ahí De junio a julio Del año pasado Y pues incluso Dominó el Billboard Un buen rato ¿No? El caso de Empty Chair Que es la única canción Que no ha llegado al cine En nuestros cines mexicanos Y el caso de La La Land Que ahorita está dominando El Top 50 viral De Spotify O sea de hecho Another Day of Sun Este City of Stars Y Audition Están ahorita actualmente Las 20 primeras Del Del Top 50 viral Que son canciones Que usualmente Se repiten mucho En las playlists De la gente ¿No? Es algo muy curioso Pero si se está dando ¿No? Obviamente en el Top 50 De México No aparecen Pues porque Pues ahora sí Que ahí es donde Ahí está el payolazo A todo lo que da ¿No? Y el mayor problema De How Far I Go Es de que La canción Viene segmentada En tres partes Lo cual Hace aún más difícil Poder evaluar la canción Por ejemplo El segmento Que les pusimos En algunos podcasts Fue la primera parte De la canción Porque hay otras Dos partes De la canción Durante el desarrollo De la cinta En fin Pero vámonos a la categoría Que de todo mundo Al que llego Yo creo que ya podemos Empezar a hacer quinielas Porque ya hemos visto La mayor parte De las películas Creo que nomás Déjenme ver Si de acuerdo La lista La única que nos queda Pendiente es Fences Que ni siquiera Tiene un título oficial En español Este Que yo creo que Pues esta suena Como injusto decir Sacar un pronóstico Sin Fences Pero pues ya están Todas las demás De hecho pues Las nominadas A mejor película Son Tenemos el caso De La La Lanta Una historia de amor Que es la Favorita Tiene catorce Tiene trece nominaciones Aparte de esto Tenemos el caso De La Llegada Producción Que pues Si nos dejó Muy sorprendidos Con una de las mejores Películas de ciencia ficción De los últimos años Lion Un largo Un camino a casa Tenemos el caso De Hell or High Water Que fue conocida En Argentina Como sin nada Que perder En España Como Comanchería Y en México Como enemigo De todos Oye que raro Tres Títulos distintos Si Y de hecho Creo que el título Más resistente Es el de los españoles Le pusieron Comanchería Comanchería Oye tío Ode evitar A todo Gash Tío Creo que el único Comanche Era el cuate Que iba con el otro ¿No? Con el Con Cruz Sí También No hay otro Comanche En la escena Del casino Acuérdate También tenemos Talentos ocultos Esta película Que pues bueno Ahí se estrenó A inicios de febrero Luz de luna Que se estrenó Más o menos Al mismo tiempo Hasta el último hombre Que fue una de las películas Que se estrenó Más pronto en la lista De hecho fue la segunda Que llegó De las nueve nominadas Y finalmente Manchester junto al mar Que se estrenó Este fin de semana Junto con Un camino a casa Dejándonos pendientes El caso de Fences Que no tiene fecha De estreno todavía Podemos decir Que cada una De las películas Tiene sus méritos propios Para contender Por el Oscar Pero hay algo Que es cierto Y yo lo veo Como una impresión Personal La 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 Land No parece Parece difícil Que La La Land No se lleve La estatuilla Se ve muy complicado De que vaya a ver Una película Que de pronto Digas tú Yo gano Y que de pronto Digas Tenga los argumentos Suficientes Para tumbarle A La La Land Mejor película Porque La La Land Pues ya ganó Mejor película Mejor película De drama En los Globos de Oro Ha ganado En varios festivales Ganó el premio De los sindicatos De productores Que es casi Casi como decir Que ya ganó El Oscar Entonces Y aparte ganó El BAFTA Entonces ahora Si que tienes Suficientes credenciales Como para que Cuando veamos Quien ganó Mejor actor Casi casi Apagues la tele Y digas Ya vi todo O sea Ya no tengo que ver Quien ganó Mejor película Considerando que Mejor actor Es la última Categoría Antes de Mejor película Sus más fuertes Contendientes Yo pienso Que son Talentos ocultos Y Luz de Luna Bueno Yo pondría Manchester junto al mar Y a Luz de Luna O sea Yo no quiero Descartar Talentos ocultos Aunque yo siento Que si es un poco Más ligera Que Manchester junto al mar En el aspecto De ver Ahora si que La fuerza Que tiene la película Y de hecho Coincido contigo Luz de Luna Es la más fuerte Si no estuviera La La Land Podría estar dándole El Oscar A Luz de Luna Porque la forma En que se hizo Esta producción Es una de esas Que pronto dices No ves No ves normalmente En el cine No sé Ustedes tengan ahí De pronto Algún favorito Pues igual La 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 Y Manchester Junto al mar Marquito Yo creo que La de Luz de Luna Por las mismas Razones que mencionas Muy bien Emanuel Sin lugar Sin lugar a dudas Luz de Luna Yo sé que A La La Land Le van a quedar Muchos van a querer Estar favoritismo Porque está muy Considerada Para muchos premios Pero Luz de Luna Tiene todo Para literal Darle una patada Fíjate que se pueden Decantar más Por el asunto Dramático Que por un musical Eso es algo Que tenemos Que tener En consideración Aunque Bueno Si es por la historia En sí Pues para eso Existe el premio De mejor guión En el caso De mejor guión Original Es muy probable Que Luz de Luna Se lo vaya a ganar Sin discusión En ese aspecto No veo realmente Que La La Land Tenga competencia Pero si ya lo vemos En sumar El guión La dirección Los actores La cuestión De la producción Y todo lo demás Ahí es en donde Sí siento que De pronto Dices Pues sí Luz de Luna Tiene un guión Muy bonito Pero cuando vemos Las maquetas De pronto Ves que La La Land Está mejor Armado En ese aspecto Pero bueno Ahí también Tenemos hasta El último hombre Pero en ese caso Yo ahí sí considero Que mejor película Pero sí tal vez Mejor guión Adaptado Incluso en la cuestión De la Se puede decir De los aspectos De producción Que sí le puede ir Arrebatando algunos premios Ya vimos que ganó Mejor edición de filme En el BAFTA Es muy probable Que también se ande Llevando también Algunos otros premios Por ahí En cuanto a Categorías técnicas Aún así Si a mí me dijeran ¿Cuál es mi pronóstico? Así en pequeño resumen De cómo va a quedar La entrega De los Oscars Yo pienso que La La Land Se va a llevar Siete premios O sea Se va a llevar Mejor película Se va a llevar Mejor director Se va a llevar Mejor actriz La banda sonora Mejor canción Diseño de producción Y de ahí Se va a andar colando Quizá edición de sonido Y yo creo que De ahí Las demás Se las van a andar Llevando a otras Otras categorías Mejor guión original Si se lo doy A Luz de Luna También le ando Dando mejor actor De reparto Sin duda alguna O sea Creo que Mahershal Ali No tiene competición Realmente en esa categoría Aunque sí me gustaría Que el premio Se lo dieran A Lucas Hedge Pero sí Está muy complicado ¿No? Este ¿Qué otros premios Me gustaría darle? A la llegada Yo creo que le iban a dar Mejor guión adaptado La verdad es que Dios santo O sea Que te adapten Un cuento corto A una película De dos horas Es una hazaña Y ver cómo lo adaptaron Se lo merece Aunque Claro Hay otras películas Que digo Ahí está un camino a casa Que sorprendió En los baftas Pero yo pienso Que la llegada De a ganárselo Ahora sí como Ganó también El premio Mejor guión adaptado En el sindicato De escritores No sé ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso Que La La Land Pues sí Se va a llevar Precisamente Mejor película También vamos a ver Ahí a Ryan Gosling Probablemente ¿No? Existe la posibilidad También vemos Que se lleva Bien original Se estaría llevando También Edición de sonido Banda sonora Y mejor canción Sí Y en mejor Este En mejor actriz La verdad es que Podría ser Pero Quién sabe Ahí la batalla Está medio Complicada Mi favorita Es Isabel Hooper Por lo que hizo Con él Pero Sí Igual también Veo Que le dan El Oscar A Viola Davis Por este Actriz de reparto Sí Es indiscutible Es que no sé Nicole Kidman Tiene una actuación Buena Pero no lo suficientemente Buena para desplazar A Viola Davis No hemos visto No yo no he visto La película Pero sí se habla De que Si estás hablando De una obra teatral Tienes que Y trasladada al cine Entonces tienes que Andar hablando De que los actores Dieron todo lo que Tenían que dar ¿No? Este ¿Qué otra Está ahí? Octavia Spencer Que pues siento Que su personaje Es bastante ligerito ¿No? Comparado a lo que Ha hecho en otras Películas Y ya no recuerdo Las otras dos actrices De reparto Pero pues Ahora sí que Está dura Y sí la competencia No es tan dura ¿No? El mejor actriz Ahí de pronto Dicen Ruth Negga Que pues no hemos visto La película de Loving Pero sí siento Que Ruth Negga Sí merecía Sí como que De pronto El hecho de no tener Tantas nominaciones En esta película Como que le quitó fuerza ¿No? Y Natalie Portman Que pues tristemente También como que El hecho de tener Un director chileno Y todo este rollo Como que también Le bajó puntos Y sí la deja Pues un poco En desventaja Frente a Hooper Y frente a Stone ¿No? No sé ¿Quién va a agregar ¿Hay algún Otro pronóstico? Pues ya veo Que me gustaría ¿No? O sea No porque realmente Este Vaya a ganarlo ¿No? Pero personalmente Me gustaría Que Silencio Se llevara algún Algún este Premio Pues nomás Tiene una nominación Precisamente ¿No? Porque pues Lamentablemente Donde deberían Haber nominado A este ¿Cómo se llama? No a este chico ¿Cómo se llama? Andrew Garfield Andrew Garfield No lo nominan Y te quedas así De ¿Qué pasó? O sea La verdad es que Para mí La actuación De Andrew Garfield En Silencio Fue fantástica Es que Yo pienso Que el problema Con Silencio Fue que le dieron Muy poca promoción O sea Ahora sí que Scorsese No sé qué pasó ahí A lo mejor Las distribuidoras Como que no le quisieron Dar tanta atención A esta película Y lo único Que alcanza Es su nominación A Mejor Fotografía Con Rodrigo Prieto ¿No? Que qué chido Que ganara ¿No? Como para que De pronto dijeran Órale México Ya se llevó Por cuarto año consecutivo Mejor Fotografía ¿No? Aunque eso también Significaría Que dicen No manches Como que otra vez Ganó un mexicano Ahí ¿No? Pero Híjoles La fotografía Es muy hermosa La de Silencio ¿Eh? Si los Óscares Si los Óscares Se fueran Hacia el asunto Político Seguramente Veríamos Pues que Estarían ganando Como actor De reparto Este ¿Cómo se llama? De Mahershal Ali ¿No? De Luz de Luna ¿No? También veríamos El desoporte político Eso sí Muy buena actuación Veríamos a Viola Davis Evidentemente También veríamos A Isabel Hubert ¿No? Y A Danzel Washington A Danzel Washington Y ganaría Luz de Luna Mejor Película Ándele Ándele Toma a Donald Trump ¿No? Pero bueno Ah Bueno Pues Ya ven que Porque ganó González Iñárritu Por Berman Hace unos añitos Desató Desató Al Trump Que ha como Destruido todo ¿No? Bueno Bueno ¿Algún otro comentario De esta De algún pronóstico Que tengan aparte Que quieran agregar? Pues no Igual esperar Todo puede cambiar El domingo ¿No? Como mencionan Ahorita A veces un poco La situación política Que hay ahorita Tan fuerte Y pueden modificar Algunas cosas ¿No? Entonces Yo Yo sí espero Muchos premios Para La La Land Pero Como vemos Un poco La situación Pueden darnos Varias sorpresas Así es Y bueno Ya veremos Qué es lo que nos muestra Esta entrega De los Oscars Un evento Que empieza Por ahí De las 7 y media 7 y cuarto 7.20 de la noche En su canal De televisión Fue ahorita Donde lo vayan a ver Ya sea TV Azteca Ya sea Este TNT Que es en donde Yo pienso verlo Por cierto Y también Pueden ir Escuchando Nuestros comentarios En vivo A través de rsdmx.reviews Diagonal Diagonal Live O nuestro canal De Mixler Que también es rsdmx Para que ustedes También Ahí vayan Escuchando Nuestros comentarios En vivo Y al final De la entrega De los Oscars Grabaremos Nuestro Reset Cine Edición especial De la entrega De los Oscars Pues ahora Si para dar Los comentarios De como quedaron Los ganadores Entonces no se lo Pierdan Bueno No se si no hay Algún otro comentario Pues vamos Pasándonos Entonces a Los estrenos De los estrenos Pues tenemos 6 películas Básica No 7 películas La cual Está encabezada Por Jackie Esta película Es protagonizada Por Natalie Portman La cual Nos cuenta Como Pues la vida De Jackie Kennedy La primera dama De los estados unidos Quien viaja con su esposo A una visita oficial A Dallas Texas Sin saber Con francotirador Acabará con la vida De su esposo Es un relato Íntimo Sobre la forma En que Jackie Manejó esta desgracia Antes, durante Y después Del horrible incidente Tenemos el caso De John Wick 2 O John Aimbot Como le dice el abuelo Este Keanu Reeves Regresa a interpretar A su personaje Más reciente de acción El cual es forzado A cumplir una misión Donde tendrá Que matar a todos Los miembros De una mafia rival Sin saber Que la mafia Que lo contrató En realidad También quiere Matarlo a él Entonces Vamos a andar Viendo ahí Seguramente Una película En donde Quizá no veamos El gran guión Pero vamos a ver Balazos Balazos Muchos balazos Mucho goonfu Muchos balazos A la cabeza Y sobre todo Mucha acción Y trajes nuevos También tenemos El caso De Silencio Película Dirigida por Martin Scorsese Una película Que llegó muy tarde A la hora De la repartición De la repartición De las nominaciones A los Oscars Y aún así Tiene una nominación Al Oscar Para Rodrigo Prieto Y vemos la historia De dos misioneros Que viajan Al Japón feudal Para dar seguimiento A la misión religiosa De otro jesuita Sin saber que los japoneses Han amenazado de muerte A aquellos que sigan En la fe cristiana Película que tiene Las actuaciones De Adam Driver De Andrew Garfield Y de Liam Neeson También tenemos El caso De la película Mientras el lobo No está Es una cinta mexicana Que vamos a platicar La próxima semana Donde vemos Como un niño Es llevado a estudiar A un internado Fuera de la ciudad Donde es sometido A un duro régimen educativo Sin embargo Las estaciones Las tentaciones Perdonen Estarán a la orden del día No solo entre las hormonas Alborotadas de los niños Sino las intenciones Del director Generando un monstruo Que pondrá en peligro A sus estudiantes Tenemos también La cura siniestra Película de terror Protagonizada por Dane Dehan La cual nos cuenta Como un joven Es enviado a una clínica En Europa Para localizar al jefe De la compañía Que ha desaparecido Los pacientes Son sometidos A una extraña cura Que los permite Mantenerse sanos y fuertes Y pronto el joven Intentará investigar El misterio detrás De esa cura Que incluso Le impedirá Retirarse del lugar Una peli Que tristemente Le han hecho Muy poca difusión Pero la verdad Es que se ve Bastante buena Aunque la crítica No ha sido Tan buena En ese aspecto Pero bueno Vamos a ver También tenemos El caso Del que busca Encuentra cinta mexicana Que relata Como dos niños Se enamoran Mientras están perdidos En el estadio azteca Para reencontrarse Veinte años después Y tener una cita Bastante espectacular Que Que creen Al final de la cita Vuelven a perder El contacto Lo que los motivará A tratar de reencontrarse Por tercera vez Y finalmente El ocaso del cazador La última película Del legendario actor Mario Almada En la cual Vemos como Pues Como protagoniza Con Hugo Stiglitz Si El actor Que inspiró A este A Quentin Tarantino A ponérselo A uno de los personajes De Bastardo sin Gloria En donde vemos Como un hombre Es amenazado Por el narco A abandonar su rancho O si no Pues que se afronta Las consecuencias Entonces vemos Como este hombre Decide no solo No solo no hacer Caso de las amenazas Sino de montarles Una batalla Sin piedad De uno contra todos Total Si se va a morir Por qué no llevarse Algunos con él En el intento Basado en un hecho real Que ocurrió en el estado Si no me equivoco En el estado de Coahuila Si que era una noticia Que comentaba muy seguido Este Víctor Rojillo Si Que decías tú No manches Este hombre Si tuvo los Elementos Para defender su Su rancho Hasta los últimos balazos ¿No? Y que pues bueno Ya se formió otra parte De esas películas De esas narcopelículas Que a veces Si llegan al cine De vez en cuando ¿No? Bueno Pues ya con esto Pues empezamos a despedirnos Muchachos Y pues la verdad es que Que buen podcast Nos aventamos Este pues vamos Empezando primero Con las damas Vicky Pues te agradecemos Que hayas estado Con nosotros nuevamente Gracias chicos Ahora sí que Muy bonita noche Descansen Y invitarlos El domingo Que escuchen El programa Reset Cine Va a estar muy buena Vamos a ver Así que como dicen Van a estar en vivo Y esperar a ver Las quinielas Quien gana Así es Y pues bueno Felicidades nuevamente Vicky Muchas gracias Bueno También nos despedimos Del buen Emanuel Espero que se haya agradado El programa Y pues espero Que le atinen A su También a ustedes A sus predicciones De los Oscars Y a ver si no Nos da el infarto Por ahí En ciertas películas Así es A ver si Cómo se llama A ver si Ojalá que Este entre nosotros El que se saque El carro De la cadena De cines También nos despedimos Del abuelo Kraken Bueno chicos Muchas gracias Por escucharnos Y recuerden Que tenemos También el podcast Del próximo Miércoles Ahí El Chocolunch Nos vemos Este Precisamente Por ahí Si quieren Dejarme Algún comentario A través De twitter Recuerden Mi 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 nombre De usuario Es el abuelo Kraken También por medio De facebook Me encuentran Como el abuelo Kraken Hasta la vista Y Nos vemos Bye Y Y Por último No menos Importante El buen Marquito Que también Estuvo a cargo De las redes Sociales Igual Gracias por habernos Acompañado En este Reset Cine 238 Los esperamos Para el próximo Que es el día Miércoles En el Reset Bowl Ah no Ese ya no Reset En el Chocolunche Que me parece Que ya llegamos Al 241 Esta semana Ya En busca De los 250 Y pues También Los esperamos El domingo Para la Transmisión Especial De Reset Cine Bueno y pues Vamos despidiéndonos De la gente Que estuvo en el Programa con nosotros Un saludo a Giovanni Basulto Que nos estuvo Escuchando durante Todo el programa Para aquellos Que estuvieron ahí Anónimamente Escuchándonos Y también al Marquito Que pues nos Escuchó Pues prácticamente Todo el programa Ahí dándonos Feedback De las redes Sociales También Juan Carlos Méndez Que estuvo acá En Escúchanos En vivo Muchísimas gracias Un saludo allá Hasta Morelia Michoacán Hermosa ciudad Donde estuve ahí Año y medio Y que pues bueno Ahí también Estuve haciendo Pues el primer Intento de podcast Que fue el Sendero del Samurai Pero bueno Este fue un intento Nada más Pero bueno Un saludo también Ahí Este y pues Ahora sí que esperemos Que estemos en contacto Durante las próximas semanas Y bueno Pues ahora sí que Resulto que también Anda en Mixler Sí Así es Y bueno Pues ya con esto Pues nos vamos despidiendo Ahora sí que los invitamos El próximo miércoles A escuchar el Reset Lounge A las 10 de la noche Y pues ahora sí que el próximo domingo Este pues escúchenos en vivo Mientras están viendo la entrega De los Oscars Por ahí de las 7.30 de la noche Y pues este Ya al final Al finalizar la entrega Por allá de las 10.30 10.45 de la noche Ojalá que no se vayan a No se vaya a acabar Bien tarde la entrega De los Oscars Y no pues va a estar Medio cañón A ver a qué nos acostamos Todos Este para la entrega Para platicar De ahora sí De los ganadores A las 10 Este en el Reset Cine Edición especial Entrega de los Oscars Y bueno Pues solamente me queda Recordarles Nuestras redes sociales Nuestro Twitter Es arroba Reset MX Nuestro Facebook Es reset.tv Y también Visiten nuestro canal De YouTube Donde pueden estar Escuchando este podcast Que también es Reset MX Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Me pueden encontrar En Twitter Como arrobatrapsam Y esto fue El Reset Cine Número 238 Y solamente me queda Decirles Que pasen una semana De película Hasta luego Acabas de escuchar Reset Cine Un podcast De Reset MX Recuerda seguirnos En Twitter Facebook iTunes Y YouTube